Las conversaciones que tenemos pendientes es el título del primer libro y creo que el título lo define todo. Es el deseo, la necesidad de dar respuesta o comenzar esas conversaciones con tantas personas que todavía no ha podido afrontar. Es para mí un medio de acercarme a ellos y de que ellos también se acerquen al fondo de mi corazón. La inspiración surge de cualquier sitio y cualquier lugar, pero sobre todo surge de un sentimiento. Siempre hay sentimientos que te provocan una necesidad de reflexionarlo, de interiorizarlo, de darle forma y de así poderlo devolver a los demás con una estructura mucho más rica. De ahí surge la necesidad y el sentimiento que lo impida. A partir de ahí, pues ya Dios es el que lo hace todo, porque en mí no hay nada, te lo aseguro. Como es imposible ponerle vallas a un río, pues esa inspiración de Dios tiene muchas formas. Unas veces tiene cuentos y tiene cinco cuentos que son maravillosos. Tiene poesía que está intercalada con la prosa. Tiene prosa que a veces es más homilética y otras veces más prosaica, dependiendo del concepto. Lo que está buscando en todo momento es darle forma a esa realidad de conversación que me gustaría tener con cada uno. Por ahí me gustaría que al lector le aportara lo que a mí me ha aportado. Un conocimiento mío personal de cómo es la vida, cómo afrontarla y cómo sonreír en todo momento a pesar de las circunstancias. Me gustaría hablar de por qué hay que amar cuando ya uno no tiene motivos para amar. Por qué hay que sumar personas en la vida más que ir contando las personas que vas perdiendo. Me gustaría contar cómo la vida no es una suma de años, sino una suma de experiencias y de personas con las que las vives. Me gustaría contar un montón de cosas y sobre todo me gustaría compartirle ilusiones. Me parece que eso es fundamental. Como todas las cosas en mi vida, Dios va haciendo de ellas lo que va queriendo. En un determinado momento de mi vida se cruza conmigo Universo de Trapos. Una ONG que se dedica, se centra en inspirar a muchas personas, en apoyar a que puedan sacar adelante sus proyectos. Gracias a esta ONG sacaron adelante este proyecto que era una cosa muy germinal y casi que estaba ahí un poco metido en un cajón. Y ellos coincidieron, Dios los puso ahí en ese momento para inspirar esta realidad. A partir de ese momento ya ha cambiado mi vida completamente. Universo de Trapos ha hecho las veces de editorial. En este caso conmigo lo ha hecho editorial de un libro. En otros casos lo ha hecho editoriales de un disco. Otras veces otras cosas. Una ONG que apoya, en función del formato que sea, a la inspiración y a la creatividad que hay detrás. Siempre y cuando haya un fondo de ayuda social. En este caso, este libro tiene un fondo crucial que fue a ayudar a varios proyectos en el tercer mundo. Hombre de hecho y palabra, de abrazo y espalda, de sueño y razón. Hombre de voz y silencio, desnudo, despierto, flexible.